¡Vamos! ¡Ahí tenemos al jinete! ¡Porque cuando se le vienan a las alturas! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver quién es el jinete! ¡Porque también lo es el jinete! ¡Se llaman balazos! ¡No ves que es cachorra! ¡Y el jefe es el jinete! ¡Vaña de buscador modo! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Busquen al jinete! ¡Busquen al jinete! ¡Ayúdenme muchachos! ¡Hay que ayudarlos para que se traguen la bestia! ¡Hay que se traguen la bestia muchachos! ¡Ahí lo tenemos antes de poco a poco! ¡Descendiendo de las alturas! ¡Descendiendo de ese rectángulo! ¡Hombre de puertas! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Y ahí está el jefe! ¡Y ahí está el jefe! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Han clavado ayuda muchachos! ¡Siempre y cuando es necesario! ¡Sigue la montada! ¡Sigue la cuerda! ¡Sigue la bestia! ¡Y sigue la descarga! ¡Sigue la pelea! ¡Y el jefe bien aceptado! ¡Cuidado! 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 ¡Y ya va a empezar la lluvia de cabezales! ¡Ya está la lluvia de cabezales! ¡Y cayendo al primero! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Cuidado! 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 ¡No se me confie el chamaco! ¡Porque esto no se acaba! ¡Hasta que no vence! ¡Nomás de tiempo! ¡Que se tarde! ¡No se me confie el chamaco! ¡Cuidado! 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 ¡Asegúrenlo muchachos! ¡Asegúrenlo! ¡Un segundo cabezal bien puesto! ¡Un segundo cabezal muchachos! ¡Un segundo cabezal! ¡Un segundo cabezal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!